¿Qué es estimación? ¿Qué es estimar? Y yo qué sé. Y yo qué sé lo que es estimar. Si a mí no me lo ha... Tú me has puesto estimar y yo digo... Estimar es aproximar. Aproximar. Eso es estimar. ¿Y cómo aproximamos? Pues vamos a hacerlo muy fácil. Tenemos a nuestros amiguitos. Aplauso para ellos. Estas niñas son amigas, pero una está en un lado y otra está en otro. Pero tenemos a este niño. Este niño. Y este niño es amigo de las dos niñas. ¿Vale? ¿De quién está más cerca? ¿De esta niña o de esa? De la derecha a la izquierda. De esta, de esta niña. Sí, señor. Como siempre lo podemos poner con números. Esta niña es un 50. Esta niña es un 60. Y este niño es un 52. Como es un 52, está más cerca del 50 que del 60. Sí, 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 sí. ¿Vale? Hemos aproximado a las decenas al 50. Pero, pero que siempre hay un pero. Si este niño está aquí. Y es un... Es un 55. ¿Y por qué? ¿Y por qué está ahí el niño? Pues muy fácil. Le dice a esta niña. Dime, niña. Que es amiga mía. Amiga mía. Oye, amigo mío. ¿Por qué no le dices a mi amiga que vamos a jugar todos en mi casa? Y dice el niño. Vale, solo voy a decir. Y va, tutututututu, llega aquí y dice. ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué tenía que decirle yo a la niña? Es que se me ha olvidado. ¿Y qué hago? ¿Me voy para atrás? O es que si me voy para atrás me va a decir la otra. Eres tonto. Eres tonto, señor. Eres tonto, señor. Y no tienes elección, señor. Te lo acabo de decir. Dice, no me arriesgo, no me arriesgo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la niña. ¿Por qué? Porque si pasa de la mitad, pasaríamos a la decena siguiente. ¿Vale? Pero si esta niña es un 600. Que no es un coche. Que no es un coche. Y esta niña es un 700. Y este niño es un 655. Un 650. Pasaría igual. De las 600, pasaríamos a las 700. Es decir, siempre que el número esté en la mitad, pasaría o a la decena siguiente, o a la centena siguiente, o a la unidad de millas siguiente. Hasta ahí es fácil, ¿verdad? Sencillo. Muy fácil. Pero, porque siempre hay un pero, algo más difícil. Y vamos a hacer lo que llamamos los expertos, estimaciones. ¿Eso qué es lo que? ¿Qué es eso de las estimaciones? Eso que no. Si yo, me dan un producto, una multiplicación, 52 por 3. Y yo empiezo. Vamos a hacer el producto, venga. Sí, 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. 156. Dice, vale. Pero ahora, ¿me vas a estimar la multiplicación? Esto es fácil. ¿Qué tengo? Unidades. La unidad no la puedo estimar a una unidad porque el 3, el 3 y toda la vida. Eso no, ahí no puedo hacer nada. Es ella y punto. Es para ella sola. Para ella sola. Entonces tengo aquí las decenas. Voy a aproximar esta a la decena correspondiente. 52. ¿De qué decena estás más cerca? ¿Del 50 o del 60? ¡Del 50! ¡Del 50! 50 por 3. Y es igual, 50 por 3, ¿a qué es igual? 150. 150. Y esta es la estimación. Voy a hacer que baje. Pero, ¿y si tenemos esto? Mirad. ¡Bien! ¡Ya pasó la meta! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Tienes que quieto ahí, hombre! Tengo esto. Anda. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿A qué lo vamos a estimar? A las centenas. A las centenas. Está más allá del medio Sería 300 Por 4 300 por 4 es 1.200 1.200 ¿Y si tengo? Por casualidad tengo esto, mirad Tengo esto ¿Cómo estimo yo esto? Por pasos Primero estimamos este Bien ¿Y 25 cuál sería? ¿Y esto me da? Vamos a hacer un resumen Un resumen Cuando tengo Un número Cuando tengo un número Cuando tengo la unidad No voy a estimar nada Cuando tengo dos números Estimo a las decenas O aproximo a las decenas Cuando tengo tres números Aproximo A las centenas A las centenas Estimamos a las centenas Y cuando tengo Cuatro números A las unidades De millar Y así es la aproximación Sencilla Fácil ¿Verdad? Estimamos de esta forma Pues con esto y un bizcocho Pues con esto y un bizcocho Gracias por ver el video ¿Verdad? 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 ¿Verdad?